Las ofertas del balneario de Mondariz en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que ya disponía del gran hotel, ya disponía de los templetes de la Fuente de Gándara, la Fuente de Troncosa, donde hace la cura de agua y vida, y disponía del centro de hidroterapia, donde había baños, había aplicaciones a presión, inhalaciones, etc., pues no difería mucho del que disponemos en la actualidad. La única diferencia iba a ser una diferencia técnica. En la actualidad las bañeras son controladas por ordenador, antiguamente eran bañeras de mármol. Las aplicaciones a presión pues tenemos unos grupos de presión que nos permiten los calentamientos de agua y las aplicaciones de agua pues con muchísima más precisión de como se hacían antiguamente, pero yo creo que en síntesis lo que se encontraba el usuario del balneario de Mondariz en el siglo XIX y lo que se puede encontrar ahora a nivel de construcción, de respeto del entorno y de edificación no ha variado mucho en todos los últimos años. También hay que decir que desde el año de los primeros de los 80, en que el Mondariz había caído en un declive, en que no se había construido pues desde los años 30, hay un plan urbanístico que no permite más construcción, por lo tanto, el municipio, lo que es el núcleo urbano de este pueblo, que se llama Mondariz Balneario, precisamente porque hay ubicado en ello un balneario desde 1924, es así, pues se ha preservado grandemente. Entonces, lo que es la fisonomía del pueblo, lo que es la fisonomía urbana de Mondariz, uno se puede entrar y se puede imaginar que está entrando en el Mondariz del siglo XIX. Otra cosa es que cuando entre en cualquiera de nuestros edificios, pues las comodidades con las que se encontrará pues serán las del siglo XXI, no las del siglo XIX, claro está. ¡Gracias!